¡Suscríbete al canal! Battle Royale, los juegos de hambre O... Ya está, que me pierdo O el Rey de la Colina El caso, como sabéis, ya están 20 segundos para arrancar Quieto, ya estamos manchando antes de empezar esto El caso, estamos aquí en la zona de espera Y eso es el resto del mapa Ya sabéis cómo van estos juegos seguramente Hay una niebla, bueno, la niebla ya la veis ahí Pero cuando pasa el tiempo se hace el círculo más pequeño Y hay que correr para salir de ahí Porque si no, pillas, pillas Bueno, de hecho es que prácticamente pillas de cualquier manera Porque ahora toca equiparse Pero corriendo, no, siguiente Mira, ahí perfecto, una casita militar Corremos a casita militar primero Dirás a las casas, sí Pero es que aquí siempre ha quedado una casita militar Había armas Lo primero es pillarte un arma Porque si no, pillas Mira, perfecto, ahí ya hay una Perfecto, aquí Esto, esto, esto Equípate con todo Y si alguno se pregunta Es... Un momento, un momento, un momento ¿Cómo me disparas? ¿Si entras a la persona todo el rato? No Hay click derecho Pero es que aparte hay Modo de primera persona Sí, señor, sí A ver, eso es un puntazo Que a mí personalmente me ha encantado Lo otro que hay es que tienes que estar Muy atento al ruido Porque, o sea, aquí Juego táctico Está a la orden del día, eh Aquí pillamos esto Esta no sé cuál es Creo que es la misma que tenemos No lo sé Vale, me ha parecido ir algo Espero que no No, coge esto, coge esto Granada, perfecto De hecho, si encuentro un momento De calma, de mínima seguridad Y intentaré equiparme A ver Oh, oh, bueno, no Extendido, extendido El otro, perfecto Es un attachment de esos ricos y hermosos Para... Uh, y esta La L Esta creo que no he tenido nunca No lo sé No lo sé ¿Y cuál he soltado? La MZX ¿Cuál? Uh, bueno, estaría mucha mon... Mucha, mucha... Mucha munición Pero nos quedamos con esta Ahora queda mejor la otra No lo sé Pero ahora mismo Lo que quiero es balas Porque cuando te quedas sin balas Ah, ya la hemos cagado La hemos cagado Oito, ha sonido el aviso de... ¡Mierda, que estamos fuera! ¡Corazo no es segura! ¡Corre, corre, corre! Salta por el balcón, salta por... ¡Mierda, no, que salta por el balcón! ¡Salta por la puerta! Da igual Sal por patas, sal por patas, campeón O sea, como veis Estamos ahí abajo Aquí, aquí estamos fuera Mira, mira, ya me están disparando Ya me están disparando Bueno, si no es a mí, es a otro Pero no veo de dónde... ¡Uy! ¿Qué tiro no ha pegado esto? Vale, no sé quién ha sido Pero yo os hago por patas Mientras no me disparen a mí Nos toca huir Huye, 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 huye Nos quedamos detrás de la roca Y necesitamos ponernos algún accesorio Que había el del cargado extendido Y no sé si tenemos alguno más Porque nos va a hacer falta A ver, accesorio, accesorio Aquí lo tenemos, aquí Aquí, cargado extendido Lo armamos Ahí está la barrera Se está acercando, estamos Sí, justo se nos va a frenar delante Si viene alguien Nos lo cepillamos Míralo, míralo, míralo Joder Tu cabeza, tu cabeza Your face, your face Your face, your face Your face, perfecto Vale, ahí se ha puesto La barrera esa que me he cogido yo Lo que tengo aquí En el número 3 Pero es que no las uso yo Me parece que O sea, el ha ido por pelos Y el ha hecho Bien, me ha salvado Y voy yo Y le cazo así en plan Ahora mismo Se está cagando en mí Pero no te preocupes Yo Distance Uh, distance Vale, vale, vale Encima Mejora, ¿sabes? O sea Oh, y encima Más accesorios La madre del cortero, tío Espera, esta es Oh, y una Vector Una dichosa Vector Papu A ver Estarga menos por esta Why not, why not Y ahora sí nos vamos pidiendo Vale, de momento Nada de falta que corramos más A ponchadas a ponernos accesorios A ver, accesorios aquí Podemos ponerle Nope, nope Laser guard aquí, vale ¿Cómo? ¿Otra vez? Mierda A correr A correr, chicos A correr Vale, mientras corremos Vale Vale En 48 segundos Se mueve la barrera O sea, en 48 segundos Tengo que estar Ahí fuera Vale, creo que nos da tiempo Sí, sí, nos tiene que dar tiempo Nos tiene que dar tiempo Madre mía ¿Cómo hemos empezado? ¿Cómo hemos empezado? Ahí al límite Ahí estamos moviéndonos Un poco en diagonal Pero es La costumbre La costumbre Nos quedan 30 segundos Uf, uf, uf Pues vamos justos Vamos justos Corre, corre, corre Dejemos de Cuando haya campo de visión Dejar de ir en diagonal Hacia ahí, en recto Recto hacia afuera de la barrera Vale Sí, bueno Han espado un nuevo Supli, felicidades Pero nosotros Corremos, corremos Porque como nos pilla la barrera En 10, 9 Arranca La puñetera barrera No, no 5, 4 Suerte que hay Un poco de margen de tiempo Y vamos a llegar Vamos a ir Llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Ya estamos viendo la barrera Mierda Llegamos pero por pelos, eh Coñas aparte Que estamos ahí Mira la barrera Como viene Mira la barrera Como viene Ahí la madre Vale Ya estamos a salvo Ya estamos a salvo Pero hemos ido justitos, eh Justitos Nos va a parar en la cara En el culo Aquí se va a parar la barrera Así que aprovechamos un momento A poner accesorios también A ver Aquí ¿Qué accesorios tenemos para este? Uy, encima todo pintado Ahí Distance grip Perfecto Y en otro nada Ahí Cargador extendido Madre mía Está guapa la que le mangue al pavo, eh Madre mía Madre mía, Willy No estaría bien Poder cambiar el accesorio De una a la otra Bueno, da igual Iremos con esta A ver qué tal se ve Se ve bien Me gusta A ver, por el supli No sé si yo Porque es algo Muy, muy, muy Peligroso Porque obviamente La gente va por el supli Y quien no va por él Lo campea Lo campea Tal cual Pero bueno Da igual Nosotros intentemos Ahí Corre, corre A ver si podemos llegar A alguna zona mínimamente segura Para no tener que ir Así ya las he esperado Para la próxima Eso me pasó Me recuerda a la guise En el que se han cargado Ahí arriba Venga, va Tira, tira Da igual Da igual No te des pistas Tira Otro supli Que han tirado por allá Vale, el de adelante Ok Esa vengalita Amiga, los gráficos Están bastante, bastante guays Sobre todo para ser un free to play Y contando que esto es en medios bajos Pues Madre mía Si tuviese un mejor equipo Lo ponía a tope Madre mía Y ahí veis La barrera Esa zona difuminada Es la barrera por el otro lado O sea, aquí va a haber una carnicería De hecho ya Esta sería la zona De la carnicería Casi, casi Oye, ¿dónde está el otro? Uh, uh, uh Vale, aquí hay ciudad Vale, hemos salido De la primera zona De peligro de ahora Bueno, primera no La tercera ya da igual Vale, que hemos salido de esa zona Y me diría bien Una mirilla De zoom No sé si jugarme la bajar Mirad, por aquí Vale, no la jugamos Porque si no Si no Para desnivear Lo tenemos muy, muy mal Si no, muy Mira, ahí hay alguien Ahí hay alguien Ahí hay alguien Dentro de esa casa Espero que no me haya visto Y puede hacerle un surprise A ver, donde nos saldrá El juego táctico Sí, sí Completamente Ya os digo ¿Dónde saldrá? Por ahí No, no Pero muere, muere, muere Muere, muere, muere Bien Ya está Medikit, medikit, medikit Para la saga Joder El pepino medikit Qué animal Qué animal ¿Cómo tenías eso? Madre mía, papu Pero qué Oh Oh Para adentro Para adentro Para adentro A una zona Podamos cubrirnos Espera, estamos en zona De peligro No, estamos en zona Vale, vamos a meternos Esto Aquí No sé qué es lo otro La pastilla, tío A ver, que me metas esto aquí Ahí Eso, perfecto A ver, que más por aquí La barrera es que no sé Para qué usarla Si yo no las uso Flashbang Da igual Ya vemos con esto ¿Esto qué es? Carallo ¿Qué está aquí? Ah, vale Una granada que no sé qué es Así que la dejaremos Ah, una granada normal Ok, ok Esa me la aguanto Para luego Vale, igual Vamos a por las armas A por esta A por esta Y vamos avanzando Madre mía Aquí la barrera Ya Mierda Corre, corre Alvin, corre ¿Esto qué es? Ah, una zona Pensaba que era un váter Se acaba de confirmar Una farola Con un váter Vale, quedamos 24 jugadores Madre mía Me he puesto las botas Con lo de este tío O sea, vaya Tocho Me quedo Llevamos ahí O sea, no sé Ni cómo puede moverse El tío Con todo lo que iba ahí Aquí Pistola No, no queremos pistola Queremos algo Potente Pepino Bueno, no sé Monición para pistola Pues vale Blindaje No suma No suma algo más No, parece que no Da igual No se pueden acumular tantos ya Ya está Da igual Da igual Ya tenemos todo eso Miki, chicos Así me veis lo que nos hace falta O accesorios Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Vale, vale Para aquí Para aquí Para aquí Se empieza a cerrar Ya mucho el circulito Solo quedamos 23 Esto es un salón de actos Si no recuerdo mal Sí Parece que no ha pasado nadie Porque aquí quedan muchas cosas Mira la Vector A un accesorio Que nos dé Perfecto Un scope Me dicen para escopeta No estoy con escopeta Pero da igual Y parece que no hay más accesos Por aquí Espera, sí, sí Eso es un accesorio No, una de fragmentación Pues mira Mejor Otra pasa acá Y mientras uno venga Vamos a aprovechar Para ponernos accesorios No, no Aquí, aquí Ahí era un scope Scope, scope Aquí Venga, un poco mejor Un accesorio ahí Para tirar a lo lejos Para casar Estamos fuera de la zona de peligro Por pelos Por el momento He parecido ver a alguien por ahí Vale Pero no son alucinaciones mías Claro, no sé si bajar por aquí Creo que es jugársela Vale, la barria se está moviendo Dime que aún estamos Estamos fuera, ¿verdad? Estamos fuera Sí, pero se quedará por aquí ya, ¿eh? Madre mía Que esto ¿Cómo corre el tiempo? Ah, vale Eso es un supli que ha caído Vale, esto es una peligro Habrá alguien metido Incluso en los arbustos No me extrañaría Pero tientas en un arbusto Y te camuflas A ese supli ha caído Si en teoría nadie lo ha recogido Me parece raro 20 jugadores Y que nadie lo haya pillado En esta zona Que ya es muy pequeña Me parece raro Cuanto menos Raro Vale, vamos a intentar Sin que nos venga nadie Voy a ir dispuesto por ahí Oh, perfecto No, no ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Me han tirado algo? No, sí Vamos a ver si hemos podido Pillar el accesorio ¿O no? No se ha quedado ¿No? No, para nosotros no Tendec, Maxine CMAG CMAG Ah, vale Sí, aquí tenemos ya Perfecto Así tenemos munición de sobras A ver, ¿dónde está la pipo? ¿Dónde está? ¿Y la segunda arma? Por si acaso A un accesorio que vamos a ponerle No No Y No Bueno, vamos con este Se parece raro, raro, raro A ver, ¿dónde? Es que esto ya está muy, muy, muy cerrado Hay por ahí, hay alguien Por ahí, hay Pero no veo de dónde vienen los disparos Por esa zona estarán Pericoloso Esto ya empieza a ser pericoloso Ah, cae, cae Y esto es para que la gente Reconozca dónde andan Ahí, ahí, alguien Ahí, ahí, alguien Madre mía La que están armando La que están armando ahí Qué animalada Espera, ¿estamos en zona de peligro? No, estamos por pelos En zona segura Pero por pelos Espera, es para ahí La zona segura Para la izquierda Para ahí arriba Bueno, si intentamos mover Entre los árboles Puede estar Chunguele Madre mía Estamos entre los 15 primeros Madre mía Que se mueve la barrera Que se mueve la barrera Estamos Hay que subir para allá Hay que subir para allá Y por aquí va a subir gente Aquí alguien está disfando Pero no le veo Está ahí arriba Y otro debajo mío O sea Mierda, no, pues Estoy por aquí Eso es Sungo No, no, no Mierda Me cazó por atrás Madre mía Madre mía Madre mía Ha ido a por el kit Ha ido a por el kit Cómo no Cómo no Anda que lo hubiese ido Yo también a por el kit Oh my god Buah Bueno, el tío Estaba ahí esperando Esperando Realmente me estaba oyendo Cómo no Como yo a él Puedo decir Yo también Yo también Aquí se viene alguien Vamos a intentar casarle Pues me caso Madre mía Pues ha estado interesante Bueno, solo hemos hecho dos kits Es un poco complicado Porque también es grande Pero mola Está ahí eso Hay que jugar un poco Entre táctico De que no te cacen Y como pillas a alguien Ir a sacar tu encima Si lo ves muy chungo Te pidas Y si no Pues le intentas dar Pero Madre mía Acabo de correr Tenía granada Podría haberlo intentado Tirarle una granada A un kinko Da igual Otro día será Así que nada chicos Como siempre Espero que os haya gustado Os haya encantado Si queréis jugarlo Os dejo el enlace En la descripción del vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!